En una Se están diciendo los elementos De la ministerial Que no pueden entrar armados Y todos van a entrar En un solo vehículo Para que no Saturen allá los Patios Se escucharon Varias detonaciones De arma de fuego Al parecer hay un muerto De una De una De una De una De otra